Alguien, una persona me dijo que no sería para nada en el fútbol, pero la verdad es que le estoy mostrando. La camiseta significa mucho para mí, el contrabajo y yo sé que algún día voy a llegar y marcar un gol con la selección de Liliana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!